Hola amor, salva mira sonríe, que guapo ese niño ¡Ey! ¡Sanríe! ¡Sanríe! ¡Sí! ¡Sanríe! 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 Tete, baila Baby la nota, ya está haciendo recto mi moneta Quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le das to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la... Yo Yo vine produciendo El productor de oro ¿Quiénes te.es? ¿Quiénes te.es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!